Estamos muy agradecidos con la comunidad por esta multitudinaria manifestación y segundo le estamos mandando un mensaje al gobierno nacional que nos siga entregando nuestra riqueza, nuestra riqueza del pueblo colombiano a las multinacionales, que esta no es una huaca del capital extranjero, por lo tanto estamos muy agradecidos y no queremos petróleo, queremos agua.